del retorno obligatorio escalonado en los centros educativos. Eso está definido, no hay retroceso, estamos trabajando con cada uno de los centros educativos. El día de ayer ya inició la orillana como colegio técnico. Como bachillerato, no es que se están iniciando todos los centros educativos, están apenas iniciando por niveles y en este momento, por ejemplo, bachillerato está en la mayoría de los centros educativos. El Vicentino, terminamos el 1 de mayo, todos están con bachillerato. A medida que se vayan dando las cosas, estamos midiendo conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública la incidencia del virus en la provincia, vamos a ir dando las autorizaciones correspondientes, según los PISES, para que vayan incorporando otros niveles. Pero en este momento el bachillerato continúa. Está previsto el 17 de enero, por parte de la señora ministra, ya retornar a las clases de forma presencial. Ha dado las tres opciones la señora ministra, la primera lo que sería presencial, la segunda sería de forma semi-presencial y la otra a distancia. Entonces estamos ya condicionando, dando las instrucciones a los centros educativos para que puedan recibir a los padres de familia, a los estudiantes que los padres de familia no quieren la forma presencial. Vamos a darles todas las facilidades para que ellos puedan, que sus estudiantes se acojan a una de estas modalidades. Señor director, una inquietud. La ministra de Educación ha dado algunos lineamientos en torno al retorno presencial de clases. Por ejemplo, la no obligatoriedad en cuanto a los uniformes, la no obligatoriedad en cuanto a los actividades escolares, la prohibición total de pedir contribuciones económicas a los padres de familia, por más que se lo haga a través del comité de padres de familia, como se estila en los establecimientos de educación. Se conoce denuncias en el hecho de que hay establecimientos que están haciendo lo contrario. ¿Qué acciones está usted disponiendo al respecto? Porque incluso ha amenazado la ministra de Educación a los directores con sancionarles si es que no se cumplen estas disposiciones. Bueno, tenemos conocimiento por la situación de redes sociales, más que una información, una denuncia de acá de la institución. Hemos conversado con los comités de padres de familia, la autogestión, las mingas, actividades conjuntas que pueden realizar para mejorar los centros educativos. En la tarde, el día de ayer, yo arribé de la parroquia Montalvo, estaba desde el día jueves. En la tarde voy a tratar de comunicarme ya con los rectores y de igual manera con los comités de padres de familia para direccionar lo que son los mejoramientos de los centros educativos. Pero en todo caso, entiendo la preocupación de los comités, entiendo el esfuerzo que están realizando cada uno de los padres de familia para que brindan las condiciones sanitarias, condiciones para que sus hijos puedan estudiar. Pero en todo caso, hay una disposición y lo vamos a cumplir a rajatabla. ¿Pero qué se va a hacer con aquellos establecimientos que ya están haciendo? Ya no, vamos a conversar y automáticamente la devolución de los recursos correspondientes. ¿Y cuáles son los uniformes y útiles escolares? A ver, los uniformes, hay la disposición, que no es el pedido de los uniformes, saben los rectores que no se puede, no está autorizado los uniformes. No, no sea ni personal. Hay un básico, hay un básico, lo que es útiles escolares, hay un pedido básico que hace a través de la página del Ministerio de Salud Pública, que son tres cuadernos, lápices, esferos, goma, son exclusivamente lo más necesario. En cuanto a los textos, nosotros del Ministerio de Educación ya procedió a entregar los textos, lo que es la parte de carrozable, el centro educativo que está en la carrozable, el interior lo están entregando, entonces ellos se montaron y unos centros ya están entregados. Y lo que es en las áreas fiscales, en lo que es fiscomisionales ya hay una normativa interna entre el Estado y las fiscomisionales que fungen de semiparticulares, de cierta manera. O sea, ellos pueden exigir los uniformes. Los uniformes. Por ejemplo, en Vicentino les habían pedido lo que es la camiseta que saben utilizar, los jeans que se utilizan diariamente y los zapatos les han dejado en libertad que puedan ocupar. El Pompeya, de igual manera, estamos ahí en conversaciones con ellos para ver con la situación de que no exijan utilizar los uniformes del año pasado, de sus hermanos, con la finalidad de que no se exija y se realmente vaya a los intereses económicos de las familias. La resolución del COE también señalaba de que cada cantón debe tener el 85% de vacunación para que se pueda retornar a las clases presenciales. La directora distrital de salud manifestaba de que se está por debajo de ese porcentaje del 85% en cuanto a la vacunación. Incluso está por sobre el 70%, pero no se alcanza el 85%. ¿Cómo se autoriza entonces el retorno a las clases presenciales si no se cumple con este requisito? A ver, una aclaratoria ahí. El 85% hablaríamos del 17 de enero. A partir del día, para autorizar ya las clases con foro completo y a tiempo completo, tendríamos que tener el 85% de estudiantes vacunados. Hablaríamos de 5 a 17 años. En este momento todavía está dirigiéndose a través del PICE. El PICE es las condiciones, las fechas, los días y de forma semi-presencial. Los días todavía estamos de semi-presencial. No hay centros educativos que están de forma presencial total. ¿Y en diciembre no es que retoran ya? En diciembre todavía no retorna. Yo he hablado con algunos rectores. Vamos a ver la situación de desenvolvimiento de vivos en la provincia para proceder a dar las autorizaciones correspondientes. ¿Cuántos placeres se retornarían en diciembre hasta el momento? Bueno, ahorita estamos casi ya en todos, casi el 98%. Estamos con bachillerato trabajando y en lo que es el interior estaríamos hablando un 92%, que ya están todos los niveles, casi la totalidad. En el interior ya hay una decisión de las comunidades, inclusive hay un pedido de las comunidades que ellos van a cuidarse con lo que sería la medicina tradicional. Inclusive ellos están pidiendo que nosotros no intervengamos, que no entreguemos con el Ministerio de Salud Pública, pero es ya decisión de las nacionalidades y ellos asumen esa responsabilidad de cualquier situación. Incluso en aquellas patroquias donde no se quiere aceptar la vacunación, en el caso de Simón Bolívar, Canelos y Sarayano. Bueno, hemos conversado con los padres de familia, hemos conversado y me he permitido recorrer cada una de las comunidades, he socializado e inclusive le he dado una experiencia propia mía de lo que pasé con el coronavirus, pero a pesar de eso no quieren vacunarse y ya es decisión propia. Pero en todo caso hay un pedido de la, inclusive la FNESH había solicitado directamente al COVID nacional para la autorización del retorno a clases, pero de forma semi-presencial. Para presencial tenemos que ya tener con la disposición el 85% de vacunados. ¿Primero? Sí, primero, definitivamente. ¿Dierto? Sí, director. Bueno, en torno a los aportes que tienen que hacer los padres de familia, usted indica que ya no es la obligatoriedad y que se les va a devolver. ¿El ministerio tiene los recursos para asumir los costos que representan las medidas de bioseguridad, alcohol y esto en las instituciones que actualmente están ya logrando? Mire, yo vengo recorriendo lo que es la parroquia Montalvo, 10 comunidades. Estaba desde el jueves, sábado, domingo, estaba recorriendo cada una de las comunidades. Realmente la necesidad es múltiple. Tenemos problemas de infraestructura, están hechos pedazos. Son aulas que están comidas por el conveniente totalmente. No tenemos conectividad, no están vacunados, todos no utilizan la mascarilla. Hemos conversado con cada una de las asambleas, con cada una de las comunidades. Entrarán, que hemos resuelto, que van a entrar el Ministerio de Salud Pública, el subcentro de la parroquia Montalvo, a vacunar a los que quieren. Pero en todo caso vamos a avanzar en este proceso. Y observen que realmente la vacuna no está haciendo absolutamente daño. Más bien está dándonos seguridad, está protegiéndonos de una posible enfermedad. Pero en todo caso hay que trabajar todavía con estas comunidades, en la sensibilización, conocimiento y que vean personalmente la protección que nos da la vacuna. Pero en todo caso se está trabajando con eso. Entendemos la situación que estamos cruzando como Estado, como Ministerio de Educación. Tuve la posibilidad de aprovechar y quiero dejar sentado mi agradecimiento a doctor Franklin Castillo, que nos dio la posibilidad de conversar con el señor prefecto. Hicimos el recorrido con el Centro Educativo con él. Él vio la situación que están corriendo y hay el compromiso de la firma de convenios, de entrega de competencias entre el Consejo Provincial, los municipios y el Distrito de Educación, el Ministerio de Educación, digámoslo así. Entonces, con la finalidad de atender. El primer compromiso ya es la dotación del Internet a cinco comunidades, a los centros educativos más grandes. Uno de ellos es el Centro Educativo Intercultural Bilingüe, Río Bonas, que nos va a dotar ya para el mes de diciembre lo que es el Internet, que es una parte importante dentro del mejoramiento de la educación de los estudiantes. Y de igual manera para el resto de centros educativos. De igual manera estamos levantando ya la información para enviar a la zona, como a la planta central, de las dificultades de los centros educativos que tenemos en el interior de la provincia. Señor director, ¿cuántos establecimientos necesitan urgente reparación? Usted hablaba, en la medida de hecho de Canelos, que se iba a erogar el presupuesto precisamente para atender necesidades de refacción, de reparación, de mantenimiento de la infraestructura educativa. ¿En cuántos establecimientos usted considera que se necesita una atención o una intervención urgente cuando se está próximo ya a un ingreso o retorno total de las actividades docentes? Mire, definitivamente necesitan dos. ¿Cuántos? En total del 100% hay que reglar techos, hay dificultades, estaríamos hablando de los 226 que necesitan. Urgente, urgente, con situaciones difíciles, complicadas que tenemos, estaríamos dentro de un 25% o 30%. 30%. Estamos hablando de las comunidades que están en Simón Bolívar, en el interior de la provincia, de Parroquia de Montalgo. El presupuesto, la señora ministra ha dicho que va a designar alrededor de 580 millones para lo que es ampliación, mejoramiento de la infraestructura de lo que es los centros educativos. ¿Cuánto necesita Pastaza? Vea, no le puedo calcular porque todavía no termino de recorrer los centros. Aspiro que en enero recorre lo que es la parte desde Copataza hasta Capagüe. Pero tiene una idea de cuánto necesitaría. Yo creo que alrededor, estaríamos hablando de alrededor de un millón de dólares por lo menos para mejorar la infraestructura de Pastaza. Los municipios, especialmente en el municipio de Santón Pastaza, han dicho que no tiene dinero como para poder asumir una competencia de director y que, de igual a la prefectura, el tema es cuánto pone el Ministerio de Educación para poder sumar un convenio, ¿no? ¿Se puede dar la totalidad de los arreglos y las refacciones de lo que es las unidades educativas? Mire, hemos hablado con el señor prefecto, señor alcalde, y creo que todos ustedes tienen conocimiento que la realidad económica dentro de los GAT está complicada, pero que ellos nos ayuden refaccionando, entregando techo, entregando así para trabajar con los padres de familia, va a ser importante la ayuda. En este momento, como lo ha dicho el señor presidente, estamos en un gran encuentro por la educación y una gran minga entre todas las instituciones. Si nosotros, como Ministerio de Educación, podemos refaccionar, mejorar algunos centros educativos, si el Consejo Provincial puede ayudarnos, si el municipio puede ayudarnos, eso va a ayudar bastante, definitivamente.